Tras el homicidio del pasado sábado donde fue víctima un cabo de la corporación policial en el Saborano de Jiquilisco, agentes policiales montaron un dispositivo de rastreo para dar con el paradero de los responsables. Horas más tarde se logró la captura de dos personas ligadas a este hecho, a quienes se les encontró en su poder el arma de la víctima. Se montó un amplio dispositivo policial donde se involucraron distintas unidades especializadas de la PNC, ya mencioné ellos personal del Gópez, GRP, la División Central de Investigaciones, teníamos también personal de antipandillas, logrando pues en horas de la noche la captura de cinco sujetos, dos de ellos vinculados directamente al homicidio del señor Cabo, ya que a uno de ellos se le decomisa, se le incautó el arma de fuego que al momento de que fue interceptado el señor Cabo, pues la portaba el arma de equipo policial. Durante el operativo también se realizó la detención de tres personas por el delito de agrupaciones ilícitas, debido a que no se puede demostrar por el momento su participación en el hecho de sangre. Sí, los que fueron detenidos por el homicidio son José Alexander Romero, este es de 29 años de edad, y Jorge Cruz Guzmán, este es de 18 años, ellos son del lugar conocido como la Comunidad Las Mesas, del Cantón La Canova. Estoy hablando de que son cinco personas adultas, dos de ellos vinculados directamente al homicidio, y tres que están por agrupaciones ilícitas. Los detenidos negaron su participación en el homicidio cometido, así como la tenencia de un arma de fuego que se percibe habría sido del elemento policial. Aquí la verdad es que nos han detenido justamente, porque a mí no han encontrado nada para que nos estuvieran de ahí acusando de algo. Dice el informe de la policía que a usted le encontraron el arma que portaba el oficial a la hora en que murió. No, en ningún momento me han encontrado nada a mí, y eso es mentira. Las autoridades aseguran que este golpe dado a la corporación policial no quedará impune, y que continuarán realizando operativos en la zona para desarticular los grupos criminales que existen. Informo para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.